Hola, yo soy el Padre Ed Gómez de la Iglesia Episcopal de San Pablo, aquí en Houston, Texas. Saludos a todos de parte de nuestra comunidad, nuestra junta parroquial y todos los miembros que atienden a nuestras celebraciones aquí en esta iglesia. Mi país de origen es Cuba, y mi familia emigró de Cuba hace muchos años y residieron en Miami. Ya se quedaron y hoy estamos por todas partes de los Estados Unidos, y como la historia de muchos inmigrantes, nosotros hemos estado tocando puertas para que se abran. Y una de las tradiciones favoritas mía, que me encanta, es las posadas, las posadas durante el tiempo de Navidad. Las posadas porque me da a reflexionar sobre la jornada del inmigrante, tocando muchas puertas hasta que una se le abra la bienvenida. Y nuestra Iglesia Episcopal siempre le da la bienvenida a todos, especialmente los inmigrantes, y más aquí en esta iglesia, en la zona sur de Houston. Algo único de nuestra iglesia aquí en San Pablo es que el símbolo de nuestra iglesia, el lobo, es el vidrio que es redondo, que lo tenemos por arriba del altar. Y es el Espíritu Santo en muchos colores, con las llamas de fuego descendiendo sobre nosotros y sobre todos. Pero también, al ser redondo, nos recuerda de la pupusa. La pupusa aquí en San Pablo es algo fenomenal. No sé qué es lo que le hacen o qué le ponen, pero es riquísima. En todos los eventos, los eventos para acudir fondos, las celebraciones, nuestros voluntarios se reúnen y hacen unas pupusas riquísimas. Así que, si ves una pupusa o algo redondo, quiero que recuerden no solamente el Espíritu Santo para aclaro, sino que nuestra Iglesia Episcopal de San Pablo. Este mes estamos celebrando la herencia hispana y nuestra herencia como miembros inmigrantes aquí en este país. Y para nosotros celebrar ese día, lo vamos a hacer una fiesta el 14 de octubre, el domingo. Y todos están invitados a la misa y, claro, a la comida que vamos a tener, que va a ser de todos los países representados. Tenemos a Guatemala, Perú, México, El Salvador, Honduras, para nombrar algunos, y muchos otros más. Venezuela. No se me olvide Venezuela. Pero, claro, entre todos esos países tenemos algo común. Y es la unidad familiar, la unidad de comunidad. Así que le quiero desear a todos un feliz mes de la herencia hispana. Celebren su herencia y vengan aquí el domingo, 14 de octubre, después de la misa de doce, a celebrar con nosotros nuestra cultura, nuestras comidas y nuestra alegría. Que Dios lo bendiga.